En Campeche, turistas y residentes participarán en la celebración del carnaval que cumple 437 años. Como parte de los festejos del carnaval de Campeche, más de 300 bailarines participaron en la exhibición de más de 30 comparsos juveniles. Hay muchos bailes, mucho color, que es lo que representa lo que es México. Y pues aquí damos todo de nosotros con mucha pasión y cariño para todos, para que vean lo que es el baile y lo mucho que nos divertimos bailando. Bailes de alegría levantaron los ánimos a cientos de campechanos en el festejo más popular de Campeche. Te puedes divertir, puedes convivir. Es una tradición que tienen los campechanos para festejar a los reyes con los ciudadanos. Pues el carnaval es una época muy bonita para mí, es una bella tradición. Es tercer año que participo por lo mismo porque me encanta. El carnaval se vive con mucha alegría, con mucha euforia, con mucho entusiasmo. Me gustan mucho los bailes que hacen y todo eso, y en el bando, cómo sale la gente y la reina todos así bailando con disfraces. Con la tradicional algarabía de los campechanos, la ciudad amurallara dejará tras su tranquilidad durante 17 días y sus noches para celebrar los 437 años del carnaval campechano. Gerardo Sánchez Mézquita, Noticieros Televisa.